En la segunda parte de Astros del Deporte, Gustavo Collins nos comenta que equipos lo buscaron, así como el dinero que llegaron a ofrecer por comprarlo. Además, era un portero único. En ese entonces era normal que todos los porteros usaran la subadera y sin guantes paraba yo. Nada más me ponía mi tela adhesiva para fortalecer los dedos, para darle seguridad. Y eso les llamó mi actuación y mi forma de vestirme, les llamaba mucho la atención. Entonces ellos, yo no supe hasta después, me fueron siguiendo todo el torneo. A veces venían acá, nos tocaba jugar fuera y me iban siguiendo. Entonces al término de la temporada vienen ellos, también se interesó el León en ese entonces. El Atlante, inclusive en ese entonces cuando lo tuvo Mejía Barón, dos o tres partidos. No, Sanabria, perdón, más descanse. Se acercaron, me hablaron, pero vuelvo a repetir, el problema fue mi carta. Y dos o tres equipos de segunda división. Entonces yo creo que ahí se fue una buena oportunidad. Pero pues no me quejo, no me quejo. El destino es así y pues eso no influyó para que yo me fuera hacia abajo. Al contrario, yo seguí demostrando y también es así que los siete años que estuve con el equipo de Chapulineros, siete años fueron, me mantuve como titular los siete años. En particular el equipo de Tampico Madero llegó a Oaxaca para comenzar la negociación por su fichaje. Las pláticas duraron dos días y en su última oferta llegaron a ofrecer hasta 11 millones de pesos. Llegaron los directivos del Tampico, yo no sabía, llegaron y me dijeron, ¿sabes qué, Casángelos del Tampico vienen por ti? Vinían a comprarme, ¿no? Ofrecían cinco millones, tres millones, perdón, de pesos en ese entonces. El directivo les pidió cinco. Empezaron a platicar. Fueron dos días de negociaciones que ellos estuvieron acá. Cuando ellos dijeron, sale, ahí están los cinco, no, pues ahora quiero siete. Bueno, para no hacer el cuento largo, ellos llegaron a ofrecer hasta 11 millones y el directivo les pedía 15. Entonces ya estaba más que claro que no me iban a dejar ir por lo que comenté anteriormente, ¿no? Entonces, esa fue la situación. Luego el del Atlante, pues también cuando supo eso, pues no tuve oportunidad, ¿no? Inclusive una persona que vino de León, tampoco, no hubo esa oportunidad ya ni de charlar, pues, ¿no? Sobre, o de ofertar por mí, porque se enteraron que a los del Tampico no se los, no me dieron en venta. Entonces ellos ya optaron por no intentarle, pues, ¿no? En la profesión como futbolista es común tener lesiones a lo largo de su carrera. Gustavo nos dice los golpes que recibió, que fueron principalmente en la rodilla, y por suerte no afectaron su profesión hace los 34 años que se retiró. Yo por el fútbol he tenido tres lesiones, tres lesiones de rodilla, este, dos de ligamentos, este, en la, todas en la pierna izquierda, y una de rótula, y una de rótula, y una de rótula, y una aquí en la muñeca, tendón, ¿no? Pero afortunadamente he salido bien. Y eso lo comento para todos los jugadores que se operan, los jóvenes, sobre todo, que se desesperan, quieren jugar, lo importante de una operación, y que quede uno bien para seguir jugando y practicar esta bella actividad, es la rehabilitación, ¿no? Tener mucha paciencia. Es muy importante la rehabilitación, yo creo que es un 90%, ¿no? Y el otro 10% es la cirugía, ¿no? Pero yo siento que el que hace una buena rehabilitación no tiene ningún problema. Hasta la fecha, a mi edad, todavía sigo jugando con los viejitos ahí, mis compañeros, pero estamos todavía activos, ¿no? Y eso es lo importante. Como había partidos buenos, también tuvo cotejos malos. Recuerda la peor actuación que tuvo, en el marco, fue contra Veracruz en el Estadio Benito Juárez. Yo creo que uno de los partidos que más recuerdo malos, fue un partido ahí en Veracruz, contra, creo que el equipo se llamaba Marina, le cambiaron el nombre, por unos juegos, creo Marina se llamaba. La cancha estaba horrible. Collins se considera hasta ahora un atajador de penales. Recuerda que durante su estancia como portero, detuvo 60% de disparos desde los 11 pasos. A esta edad que juego, me considero que siento que paro una buena cantidad de penales. En mi vida profesional, la vez pasada estaba haciendo cuentas, y creo que paré como el 60% de los penales que me tiraron, ¿no? Entonces, en ese partido contra Zacatecas, paré dos y ellos fallaron uno, ¿no? Cometimos tres penales, ¿no? Entonces, yo creo que son partidos que se te quedan grabados, ¿no? Se te quedan grabados. ¿Cuál es la receta secreta para un penales? Pues yo creo que tienes que intuir y verle los ojos al este jugador, ¿no? Bueno, eso es lo que yo hago, ¿no? Ver los ojos y ver cómo se perfila. Entonces, la mayoría de las veces te da, a mí me da este resultado. Claro, no vas a parar todos, ¿no? Pero sí, trato de adivinar, pero sí paras una buena cantidad de penales en ese sentido. Es bonito que la afición reconozca tu labor, pero cuando te la mienta, no se siente bien. El público es un factor importante para que un equipo de fútbol exista y reconoce el apoyo que le brindaron. Varias veces, afortunadamente varias veces, ¿no? Así como me alabó, me gritaron mi nombre, este... Te digo, ese partido aquí contra Orizaba Malo, pues también me decían, ¿no? Afortunadamente, al siguiente partido local, tuve una buena actuación, precisamente contra el equipo ese tapatío. Y ahí ya me reivindiqué, ¿no? Y de ahí, pues, seguí adelante. Esta fue la segunda parte de la sección Astros del Deporte. No te pierdas el desenlace final en nuestra próxima emisión. Para Astros del Deporte, Jair Toledo.